...las ganas, la energía que le ha puesto, lo activo que ha estado como siempre... ¡Daniel Venezuela! ¡Qué mate! ¡Qué mate! Tremendo, tremendo lo que acaba de hacer Dios Adams. ¡Vaya magia de los que levanta un pabellón! ¡En un momento! ¡Pero, pero, pero qué ha hecho! ¡Quiero verlo otra vez! ¡Oh, my God! ¡Cómo vuela! ¡Cómo vuela! ¡Pero encima de los dos! ¡Guau! ¡Cómo se suspende! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Jos Adams! En BP le canta la grada. ¡Madre mía! ¡Mos volador player!